Antes de que empiece el vídeo les tengo que decir que si no les llegan mis vídeos le tienen que dar acá en esta tuerquita y le dan en quiero recibir novedades le hacen siempre y le dan en guardar, para que les lleguen todos los vídeos porque últimamente en youtube está pasando esas cosas y no se te llegan los vídeos así que les recomiendo que hagas eso si querés ver todos los vídeos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Ven que rico? ¿Cómo están? ¿Suscar? ¿Ven que al cover? ¿Suscar? ¿Cómo el ganchito? ¿Hola? ¡Hola! Y vamos a jugar una partida de Sky Wars en Hypixel así que vamos a las partidas ¡Oh Milli! Esta es la buena, vamos a ganar porboson, pan, 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 pan yo voy por los co Workshop de abajo, eh ¡pom, pam, 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 pam! Mirá, mira qué el cristal de allá está tan... ¡M� tañe mi armor, mi friend! hijo de puta y que espada tenes que? nada, no tengo espada pero, pero, y vos? yo voy de espadachín pero, agarra, agarra hierro yo voy a matar people y te doy armor exacto que prank más valido esta es una cosa que quería hablar Flor la cosa es que ellos no saben es que bueno está Nachito es de lo más pro y para si no agarre nada listo listo, continuamos, continuamos entonces como les decía, bueno tengo una chat the table una chat the table una chat the table entonces me dejaron bueno, más que nada te dejaron a vos pero vení, seguíme Flor como que comentarios acerca de mi persona de que era demasiado pelotudo y si soy demasiado pelotudo pero bueno está, soy especial entonces cosas que estas hermosas personas que voy a poner nombre y apellido acá porque acá no salvo a nadie escribando un saludito grande a todos porque os quiero mucho y si soy pelotudoisimo los hizo reír bien y si los hizo llorar de jd de repito también un saludo bueno coño de la madre que pasó sin querer, quería tirar el arco o sea, quería apuntar lo maté yo lo maté yo lo maté yo vamos por acá pero Nacho, que acá está andamos por ahí abajo a mí no me ven esperá que les tire una poción de veneno pero dejan que surta le tiró una poción de veneno y se está muriendo vamos a esperar que queda medio corazón y lo pegamos verga, me saqué tres corazones bien, está bien, murió ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? quedan ¿qué dan? players cuatro, teams tres o sea, quedamos yo, vos y otros dos para que tengo tres pociones pero dos de diferentes taqueadas ¿tenes qué? tres pociones de instant health taqueadas sí, yo también tengo un casco de diamante protection three ¿protection qué? three no, hola tengo uno pero aqua affinity o sea que o sea que me vas a dame el de aqua affinity dame el de aqua affinity no, me puqué coño, Flor no te vayas a morir no, no, no me puso este es medio retarde el chabón ¿no? y por Flor pone ¡na! o sí o no entonces ahí quedó como la duda eterna, claro coño, curiado oh, ganamos oh, ganamos oh, ganamos oh, no, 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 no bueno bueno bueno, vamos a la siguiente partida de ahí Nacho, ¿por qué estás tan triste? oh, toma me agarré todo, cabecito pero, pero, porque yo no quise hacer nada pues ¿siguro? entonces pues, pues, Minecraft ¿qué decían tus suscriptores que me pusieron cosas tan lindas como, como, como y sigue con lo mismo y es que, es que es que no, no puedo no puedo creer o sea, es que ustedes no lo van a entender pero él hace dos horas hace 500 videos o sea, hace 500 partidas que está intentando comentar lo mismo exacto pero, pero, pero tengo éxito en ello ¿por qué hablo así? es que, es que soy imbécil sí, soy imbécil ustedes están diciendo yo soy imbécil o no soy imbécil sí, soy imbécil Nacho ¿qué pasó? a ver lo que él quiere decir es que le pusieron una cosa y él le contestó a la persona entonces esa cosa que le contestó a la persona al comentario que él había contestado y le dio risa que me pegan que me pegan que me pegan subí subí uh uh me emocioné perdón bueno, tengo speed 2 y poison 2 tengo 5 enderperras tenés 5 enderperras enderperras por favor que te va a buscar bueno, bueno bueno loles que en el medio está rechidado el medio cabe decir que tiene un 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 cofrecho que pasó 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 los suscriptores me dejaron unos comentarios y no se murió y seguía con lo mismo no, yo los quiero sub Nacho, ayuda ¿tenés arco? no, no tengo arco yo estoy agarrando cofres todavía hay un tipo que se cayó por una catarata y está subiendo así que bien, felicidades entonces vamos a matarlo pero esperá no te tienes que vos no tenés armadura y él está rechidado pero yo tengo huevos muchos huevos muchos que es un normal que son de por ser a ver, espérate no no me mata me mata me mata me me mató te di sub escondido es que está escondido bueno está sí, ya lo lo sé bueno, dale tengo que ganar eh, sí ah, ah, ah acaba de decir si este video no ganaste también lo vas a subir porque voy a comentar algo muy importante ¿qué es? se cayó un mogólico y se tiró al no sé vamos vamos, Flor vamos, vamos 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 que Flor se agarró que épico que épico Flor y por favor lo puedo sí 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 no pero subiste que vas a ahogar la coño de la madre entonces entonces ah, ahora sí chau por favor al fin ¿por qué? ¿qué te pasó? ah, que no se moría había uno eh, quiero que dejen comentarios en este video de qué les parece mi presencia y mi personaje coño no, sospe no qué coño entonces quiero que dejen comentarios más que nada a mí de qué les parece mi presencia en todo este canal y qué les parece lo video que yo hago ¿no? que soy un pendejo que tú soy un pendejo sí, soy un pendejo pero bueno, está ¿qué estás haciendo Flor? ¿por qué eres estoy haciendo como un delfín? hay como un delfín por favor matenme kill me please kill me please corten el sufrimiento tengo miedo porque hay gente arriba y me van a matar no, no, no no hay gente que no hay gente que no hay gente que no te miran nada mira qué swag que te miran qué swag qué swag hay uno en el medio que cuida con la bola de slime encantada porque la bola de slime encantada tiene knockback 10 y te manda peor que el arco de punch knockback 10 ¿y tiene una bola de slime el tipo? sí una bola de slime en la slime ¿y de dónde la sacó? del medio ¿y pero por qué nosotros no teníamos y estábamos en el medio? y porque él se ve que él agarró de un cofre de arriba del árbol entonces capaz que hay pocas ¿entendés? no están todos los cafés pero bueno está entonces quiero que me dejen comentarios a mí estoy muy ansioso por ver los comentarios que me van a dejar de si soy pelotudo o si soy lindo y buena persona y si quieren más videos conmigo denle like y pongan más videos con Nachito que es buena gente en serio hashtag más videos con Nachito que es buena gente oh refill no 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 recién se dio cuenta refill bueno entonces hay refill hashtag más videos con Nachito que es buena gente así todo junto ¿y este tipo qué? ¿y tiene la bola de slime en la mano? no 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 oh oh 8 8 8 no 9 corazones no qué épico qué épico 5 minutes 5 minutes to go ah te lo podés chingar de nada la bola de slime ¿dónde está? no la tengo peto y casco bien ¿dónde está la bolita? lo voy a buscar acá no la veo para tengo que ver ¿dónde está? no no creo que no está no sé dónde está pero bueno está o sea tenés casi todos los corazones y post 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 bueno entonces decime dónde está el pibe denle like pongan lo que piensan de mí de todos los videos que he hecho y hashtag más videos con Nachito que es buena gente y hashtag Nacho por favor decímelo a ese pibe así lo mato porque me tengo que ir bueno post 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 oh refill ah que hay tres personas cuando todavía si si ah que son team eh son team ¿en serio? si son team están los dos yendo hacia no se pusieron algo ah para el otro lado para el otro lado la flor mira para el otro espera que estoy acá hay que hay muchas cosas we are lol protección 4 dale 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 voy a esperar que tengo protección 4 ya no pero 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 povos que mira estoy rechitada necesito no importa pero al menos que no tengas una una golden apple de noche bueno pero decime dónde estás dónde están para el otro lado vos mirá para su derecha eh otra vez refill puta mierda en serio flor protección 4 espera que tengo protección 4 en la pechera que están subiendo están subiendo por una cascada flor hay que lo mira esto ío ío no flor vamos uno se muere se murió y otro el otro el otro está bien ¡qué épico! entonces bueno está empiecen y pongan en los comentarios lo que yo ya le dije que lo repetí 30 pesos así que los quiero mucho y nos vemos en un próximo voy a hablar chao voy a hacer el saludo es de usted adelante nos vemos vamos a ver nos vemos nos vemos y nos vemos Gracias.